Un joven matemático logra descifrar una máquina salvando la guerra. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión les resumiré El Código Enigma, una película basada en hechos reales sobre la vida del matemático Alan Turing, un joven que logró ingresar al servicio secreto con el fin de descifrar una máquina alemana y vencerlos en plena guerra mundial, pero a la vez tendrá un secreto que buscará esconder por miedo a que sea condenado. Por lo tanto resumiremos esta película, viendo el desenlace de este matemático innovador. La película comienza en 1951 en Inglaterra. Un hombre llamado Alan Turing se encuentra con un detective y pide que le preste atención porque si no se perderá cosas importantes. Además hace ver que tiene el control de todo, ya que conoce cosas que nadie sabe. Ahora nos trasladamos a las oficinas del servicio de inteligencia. Una secretaria ingresa a la oficina de un agente, entregándole un documento donde informan que la casa de Alan Turing fue saqueada. Horas más tarde un detective llega a la casa de Alan, enterándose por un policía que el hombre es profesor y que los ladrones no se llevaron nada. Además llegó a esa ciudad para trabajar con unas máquinas extrañas. Al encontrar al hombre le informan por qué está ahí, pero él no le da importancia a lo sucedido y les ordena irse de su casa. Al salir el detective le dice al policía que Alan esconde algo y para que no investiguen buscó la mejor forma de sacarlos de ahí. Ahora retrocedemos a 1939 en Londres. Un joven Alan sube a un tren donde viajan muchos niños para protegerse de la guerra, llegando a una fábrica de radios y presentándose un comandante, quien lo entrevista para un trabajo para el gobierno. Al darse cuenta que no sabe alemán intenta despedirlo, ya que no podrá descifrar los códigos nazis, pero Alan lo detiene al mencionar Enigma, una máquina alemana que lograron conseguir, la cual puede hacer que la guerra termine si logran descifrarla. Además sabe que están buscando criptógrafos para resolverlo, pidiéndole una oportunidad para que lo revise. El comandante acepta, y momentos después lo reúne con otros criptógrafos, a quienes les enseña la máquina, explicándoles que toda la información alemana ingresa por ese lugar, pero sale en muchas incoherencias. Incluso menciona que los nazis cambian su configuración todos los días a la medianoche, y después de 6 horas ellos logran interceptarla, quedándoles 18 horas del día para poder descifrarla. Uno de ellos menciona que son más de 130 trillones de posibilidades. El comandante aprovecha y lo presenta como Hugh Alexander, un matemático que ganó el campeonato de ajedrez, y lo ha escogido para que los dirija. Y como Alan no está de acuerdo, un agente llamado Stuart Menny se acerca, diciéndole que necesita de su apoyo porque muchas personas están muriendo, retirándose luego con el comandante. Alan menciona que cada mensaje que los alemanes mandaban estaba flotando en el aire, y cualquier persona podía interceptarlo, pero el único problema es que estaban encriptados, y para descifrarlos tenían que usar millones de posibilidades. Después de horas de trabajo, el grupo hace un receso, y uno de ellos llamado John se acerca a Alan para invitarlo a almorzar con los demás, pero en vez de aceptar, el joven lo empieza a enredar con sus respuestas. Esto hace que Hugh se enoje ya que no lo ha visto descifrar nada en horas, pero Alan le dice que está ocupado creando una máquina, para descifrar todos los códigos y así resolver el problema. De nuevo llegamos a la actualidad de 1951, donde al detective le informan que Alan tiene archivos militares clasificados, por lo que falsifica un documento para conseguirlos. Volviendo a 1939, Alan se queja con el comandante porque Hugh rechaza las piezas que pidió para crear su máquina. El comandante le dice que solo debe obedecer porque Hugh es su oficial al mando, esto hace que Alan le pregunte quién es su oficial. El comandante menciona a Churchill, y si en algo no está de acuerdo que presente su queja. Alan aprovecha y momentos después se alcanza a Menis, días después el comandante menciona que Churchill puso a Alan al mando, por lo que el joven pregunta si ahora les puede dar órdenes a sus colegas. Al decirle que sí, Alan despide a dos de ellos por incompetentes. Menis lo ve y le pregunta a Alan si fue popular en la escuela. Ahora retrocedemos cuando Alan era niño, y sus compañeros se burlaban de él. Y un día que lo encerraron en el suelo, un compañero llamado Christopher lo salvó. Luego ambos conversaron y Alan mencionó que sus amigos lo odian porque es inteligente. Pero Christopher le dice que no es por eso, sino porque lo consideran raro. Volviendo a 1939, Alan menciona que necesitan contratar a más personal, y para eso crea un acertijo para contratar al que lo resuelve en 10 minutos. Mientras tanto las personas se esconden en refugios antiaéreos al ser atacados por los misiles. Semanas después la ciudad está en ruinas, y Alan acomoda a todos los postulantes en un salón para tomarles la prueba. En eso aparece una joven llamada John Clark, y menciona que también es una candidata. Alan se acerca y la acepta a pesar que la joven llegó tarde. Los postulantes empiezan a resolver su examen, y Joan es la que termina primero, siendo luego seleccionada junto a otro postulante. Mendy les dice que trabajarán para el gobierno, y si cuentan lo que ven serán ejecutados. Volviendo al pasado, vemos que Christopher tiene un libro de criptografía, y le dice a Alan que es fascinante porque no hay mensajes secretos, ya que todos lo pueden ver pero nadie lo puede descifrar, obsequiándoselo. Regresamos a 1940, Alan ya está con algunos de sus implementos para crear su máquina, y como no encuentra a Joan va a buscarla a su casa, enterándose que la joven no irá porque el trabajo es mucha responsabilidad. Además no se siente bien trabajando con muchos hombres, por lo que Alan le propone camuflarse como mecanógrafa para que esté rodeada de mujeres, diciéndole que la ayuda porque a veces una persona que muchos creen insignificante, son capaces de hacer grandes cosas. Volviendo a 1951, el agente llega donde el superintendente y le entrega los archivos de Alan. El hombre lo encuentra vacío y el agente le da la razón, mencionando que borraron todos sus archivos porque posiblemente Alan sea un agente soviético. Regresando a 1940, Joan decide aceptar la propuesta, postulando con un grupo de jóvenes para mecanógrafa. Llega a las 12 y Hugh se desespera porque Alan no apoya en la investigación, por lo que intenta destruir su máquina pero lo detienen. Horas más tarde Alan esconde unos documentos y sale del lugar. Luego llega a la casa de Joan y se los entrega, diciéndole que son mensajes descifrados para altos mandos nazis, y necesita encontrar una relación entre ellos para enviarlos a Christopher, la máquina que está construyendo para resolver cualquier problema, algo parecido a un cerebro eléctrico o una computadora digital. Al día siguiente Alan descubre unos militares revisando todas sus cosas. El comandante le informa que hay un espía entre ellos, entregándole un código interceptado que posiblemente es de él, donde se menciona un versículo de la Biblia, y al no encontrar nada le dice que cualquier momento cometerá un error y terminará colgado. Horas después Joan le entrega a Alan los códigos que descifró con sus compañeras, en eso aparece Hugh y los demás haciendo que Alan se siente incómodo. Joan le dice que debe dejar de ser tan hostil ya que para resolver el código necesita de mucha ayuda. Alan le hace caso y al día siguiente les regala frutas a sus compañeros, y luego les cuenta un chiste con el fin de ganárselos. Volviendo de nuevo a la niñez de Alan, el profesor descubre un mensaje en código que Christopher le intentó pasar. Al salir de clase Alan lo recoge, y descubre que su amigo se estaba despidiendo, prometiendo verlo después de vacaciones. De regreso a 1940, Hugh propone a Alan eliminar algunos cables para que la información pase más rápido, esto hace que semanas después la máquina encienda. Alan menciona que tiene que descifrar todas las posibilidades de Enigma en un tiempo indeterminado, mientras los nazis continúan destruyendo todo a su paso. Días después el comandante se entera que la máquina está trabajando, pero hasta el momento no da ningún resultado, por lo que va en su búsqueda junto a un grupo de soldados. Alan al verlos se encierra por miedo a que destruyan su invento, pero igual derriban su puerta y apagan a Christopher. El comandante luego le pregunta si ha descifrado algún mensaje, pero como no tiene respuesta cancela todo y lo despide. De pronto aparece Hugh y los demás, amenazando con irse si despiden a su compañero. El comandante acepta darles solo un mes más, y si no funciona los despedirá a todos. En el presente el oficial informa al superintendente que detuvo un hombre que intercambió un sobre con Alan, descubriendo que es homosexual y está con hombres que le pagan. Además fue el que robó la casa del profesor, pero el detective asegura que Alan está metido en algo más grande, pidiendo que dejen interrogarlo. Regresando al pasado, Joan se encuentra con Alan y le informa que se irá de ese lugar por sus padres. El joven trata de detenerla, diciéndole que perderá la oportunidad de hacer algo importante. Incluso le confiesa que la quiere y desea casarse con ella. La mujer acepta y días después van a una fiesta con el grupo. Y mientras Hugh con Joan baila, Alan le confiesa a Joan que es homosexual. El joven solo le dice que guarda el secreto, y no se lo diga a Joan por su propio bien. Regresamos ahora a las niñas de Alan donde ya pasaron las vacaciones, y el joven prepara una carta para Christopher diciéndole que lo ama, pero cuando va a entregárselo no logra encontrarlo. En el presente el detective se acerca a Alan, y le pregunta si las máquinas pueden pensar como los humanos. El hombre lo niega diciéndole que su pregunta es muy tonta, ya que las máquinas son diferentes a una persona. Incluso cada persona tiene pensamientos diferentes, y de eso se trata el juego de limitación, el trabajo que escribió. Luego le propone jugar con él, para saber con quién o con qué está hablando. El hombre pregunta qué hizo durante la guerra. Alan le contesta que trabajó en una fábrica de radios, pero el detective le pregunta qué es lo que realmente hizo en ese tiempo. Volviendo al pasado, Alan sigue esperando alguna respuesta de Christopher. Llega la noche y sus compañeros le dicen que ya falta poco para un mes. Además Hugh menciona que nunca procesará los trillones de posibilidades. Alan lo confirma, ya que la máquina ni siquiera sabe los mensajes que está buscando. Más tarde en el bar, la amiga de Joan empieza a mirar a Hugh, por lo que éste se da cuenta y le pide a Alan que se la presente. Mientras conversan, la joven les menciona que intercepta los mensajes de un alemán que trabaja en una torre. Además ha descubierto que tiene esposa, ya que ve el nombre de una mujer al inicio de todos sus mensajes. Alan se pone a pensar, luego se levante y va a la base para buscar mensajes descifrados donde se repiten las últimas palabras. Encuentra unos cuantos donde se mencionan las palabras Hitler y Klima, luego los acomoda en la máquina, y ajusta cada palabra del último mensaje sin descifrar. La máquina empieza a trabajar y les da un mensaje en código. Alan lo lleva a la máquina Enigma y lo tipea, revelando el mensaje escondido. Luego John lo escribe y Hugh lo traduce del alemán, logrando resolver el código y alegrando a todos. Horas después el equipo descubre todas las posiciones de los barcos. Además se enteran que los alemanes están a minutos de matar a muchos pasajeros ingleses, pero Alan no les permite avisar al comandante, ya que si los alemanes descubren que descifraron sus mensajes detendrán todas las comunicaciones. Peter luego se entera que en uno de los convoys está su hermano, suplicando a Alan que por lo menos salve a ese, pero es en vano ya que Alan y los demás se niegan. Minutos después los barcos son destruidos, y luego Alan con Joan buscan a Menzies para que les guarde el secreto, además que alargue el tiempo para seguir investigando. Menzies acepta la misión ya que esperaba esos resultados de Alan. Días después se crea una misión llamada Código Ultra, donde muchas mecanógrafas interceptan códigos, y los llevan a la máquina para que los descifre. Una tarde los papeles de Alan se caen, y al levantarlos descubre la Biblia de Joan. Al abrirla anota que está doblada en el mismo versículo que interceptó el comandante, por lo que descubre al verdadero espía. Joan rápidamente se acerca a él, y le advierte que si cuenta sobre eso revelará también su secreto. Días después Alan encuentra a Menzies en la casa de Joan, y este le informa que llevaron a su amiga a una prisión militar, porque es la espía que buscaban, ya que encontraron en su casa intercepciones del enigma decodificado. Alan asegura que él se los dio, además confiesa que Joan es el verdadero espía. Menzies le dice que ya lo sabía, ya que lo contrató para filtrar información a Stalin, pidiéndole que lo siga para saber todo lo que envía. Alan acepta con la condición que libere a Joan, pero Menzies le dice que le mintió, ya que la mujer solo se fue al mercado, llevándose los mensajes por precaución. Horas después Alan le pide a Joan que huya de ese lugar, ya que no confía en Menzies, confesándole que es homosexual y nunca sintió nada por ella. La mujer lo abofetea diciéndole que no se irá, ya que siente que está haciendo algo muy importante. Alan menciona que cada día decidían quién vivía o moría, además ayudaban a los aliados en la victoria, como en Stalingrado, las Ardenas o Normandía, dando a entender que la guerra no era una batalla épica entre dos naciones, sino la decidían seis personas de un pequeño pueblo al sur de Inglaterra. La guerra termina y Menzies se encuentra con el equipo, diciéndoles que deben quemar toda evidencia, ya que pueden venir otras guerras, y al saber descifrar el código pueden verse expuestos. Alan acaba su historia y le pide al detective que lo juzgue, preguntándole si es una máquina o una persona, un héroe de guerra o tal vez un criminal. El detective le dice que no puede hacerlo, por lo que Alan le menciona que no lo está ayudando, refiriéndose a que ni siquiera él puede juzgarse. De nuevo en la niñez de Alan, el director lo llama para decirle que se enteró que Christopher fue su único amigo, pero lamentablemente perdió la vida porque tenía tuberculosis bovina. Alan menciona que no lo sabía, por lo que el director le dice que fue un gran amigo al no contárselo, ya que no quería que se sienta mal. De vuelta al presente, pasan seis meses y el detective descubre que Alan fue sentenciado por conducta indecente, pero no da muestras de felicidad. Días después Alan es visitado por Joan, quien le dice que pudo haberlo ayudado, en eso se da cuenta que sus manos tiemblan. Alan confiesa que es consecuencia de las pastillas que le ordenó tomar el juez, para que se le quite el gusto por los hombres. Joan pide ayudarlo con los doctores y abogados, pero Alan no acepta, diciéndole que si deja el tratamiento se llevarán a Christopher, y sin él estará solo. Joan trata de calmarlo y le confiesa que se casó con un militar, luego le pide hacer un crucigrama, pero nota que su mente ya está muy deteriorada por los medicamentos, por lo que lo deja a un lado y le hace ver que muchas personas y lugares existen gracias a él. Además, si hubiera sido una persona normal, nada de eso hubiera pasado, repitiéndole la frase que anteriormente le dijo, a veces la gente que parece insignificante es capaz de realizar grandes cosas. Pasan los días y Alan vuelve a observar con añoranza a Christopher, para luego apagar las luces. Regresando al pasado vemos que todo el equipo destruye los documentos, y luego nos mencionan que después de un año de terapia hormonal obligada, Alan se quitó la vida y tenía 41 años, dando por finalizada la película. El Código Enigma es una película que nos muestra la vida de un personaje brillante pero introvertido, y castigado por algo que en ese tiempo era condenado. Terminaron destruyendo su brillante mente y incapacitándolo para toda la vida, reflejado en un gran actor como Cumberbatch, y logrando que sintamos gran empatía por el personaje que interpreta, una película muy necesaria y recomendable. ¡Gracias!